Bueno, comienza la nueva presa de Siria Mesegue, de la mano, y a la pregunta. Hola, Siria, que tal vez en el partido de Atleti, para que el partido ha sido complicadísimo el primer tiempo, os habéis visto dominadas, ¿cómo habéis afrontado el descanso con el partido en contra? Y con ese gol del final, ¿cómo veis la vuelta? Hombre, está claro que el resultado no es bueno a la hora de pasar a la siguiente fase, pero ya sabíamos que el partido de hoy iba a ser difícil, que ya se dan un favorito para ganar esta competición, así que bueno, no tardaremos que estar contentos con el esfuerzo que ha hecho todo el equipo y nos terminamos a competir otra vez en el partido. Una punta, ahí. ¿Pero la sensación, Silvia, de que se ha podido hacer más ante un día en que ya están en el mismo? A ver, la sensación igual es un poco arregulce, porque los dos goles, los dos goles, o sea, los dos goles que nos han metido han sido las últimas, en el 25 y en el 90, ¿no? Y entonces dices, igual, quizás son goles que se podían haber habitado y que hubiera sido con otro resultado a la vuelta, pero bueno, como ya he dicho, tenemos que estar contentas con todo el trabajo. ¿Siguiente? De los tres goles, la verdad es que parecen desajustes propios, más que mérito del Olimpícico habéis hablado de eso, o después de un partido tampoco comentáis un poco las jugadas puntuales. No, sí que hemos dicho que son dos goles que se podrían haber habitado, pero también Lola con 8 o 5 paradas que perfectamente podrían haber sido goles, así que bueno, son dos errores que después de estar siendo dominado durante muchas frases del partido, pues eso. Es más que... ¿Tenía pregunta? Después de este resultado, si os lo vais a centrar más en la Liga, dejando de ver a la Champions, ¿o todavía tenéis posibilidad de ver que se pueda hacer la sorpresa? No, nuestro objetivo desde un primer momento siempre ha sido la Liga, ya que además si queremos jugar la Champions el año que viene, pues es de lo que dependemos. La Champions es un premio a todo el trabajo que hicimos el año pasado, así que eso, este domingo tenemos un partido muy importante contra el Valencia y eso es lo que nos tenemos. ¿Una pregunta más? ¿Crees que os puede dejar afectado en la moral un resultado negativo sobre todo las sensaciones? ¿Seis un equipo dominador normalmente en el campo, pues siempre os fue dominado? No, no, para nada. O sea, vamos a seguir yendo con la misma confianza al partido de Liga. Ya sabíamos que iba a ser difícil y que lo teníamos muy complicado para sacar un buen resultado, así que tenemos que tener la misma confianza en nuestro cliente de Liga. Con curiosidad, ¿os habéis cambiado la camiseta más para la Liga? Hemos preguntado, pero no la he dejado en cambiar. ¿Una pregunta más? Vale, pues a la reunión saldrá Liga no soporta, ¿vale?